Grupo Cipse, en cadena estatal. Este es un corte informativo. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Alejandro Gómez con información importante en este día veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Comenzamos con la información. Le platico que hoy se celebra el Día Internacional de los Bomberos, por lo que se reconoció la labor de los tragaumos en Yucatán. Escuchemos a Luis Felipe Zaidén, secretario de Seguridad Pública. Hoy tenemos y contamos con más de treinta bases de bomberos. Tenemos quince bases acá, bien distribuidas en la ciudad de Mérida para dar y llegar con prontitud al llamado que se nos haga por medio de la unidad de monitoreo de la inteligencia policial por el cero sesenta y seis o novecientos once para darle un servicio a toda la sociedad. En otros temas, esta mañana se entregaron recursos por ocho millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil. Al respecto habla Mauricio Zahui, secretario de desarrollo social en Yucatán. Es el único estado, si mal no recuerdo, en donde tenemos una aportación como hoy se está dando de cinco millones de pesos sumada a los tres millones que va dando Indesol para sumar ocho millones de pesos, pero es el único estado en el país que le está apostando a las organizaciones de la sociedad civil de manera seria y demostrándolo con hechos. En más información le platico que el próximo veintinueve de agosto miles de alumnos de educación básica regresarán a malas aulas. Sin embargo, este día iniciaron los consejos técnicos. Escuchemos a Víctor Caballero, secretario de educación en Yucatán. Todas las escuelas de educación básica estamos hablando de dos mil ochocientas sesenta y cuatro escuelas de preescolar, primaria, secundaria, indígena, especiales, que el día de hoy ya se incorporan a sus tareas los docentes y durante esta semana tendrán una fase intensiva de consejo técnico escolar. En otros asuntos le platico que al hacer una evaluación del flujo turístico registrado en Yucatán, los hoteleros aseguran tener números importantes. Escuchamos a Ricardo Dager, presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, sumando setenta y dos hoteles con tres mil trescientas cincuenta y cuatro habitaciones, que es una muestra muy representativa de la oferta hotelera en nuestro estado. Por zonas, medias decíamos, tiene setenta y uno cincuenta y siete, Valladolid cincuenta y tres puntos sesenta y siete por ciento, Chichen Itza cuarenta y uno puntos cincuenta y cuatro por ciento, Uxumal veinticinco puntos noventa y siete por ciento, las playas cuarenta y seis punto cincuenta y siete, Isamal cuarenta y nueve punto noventa y uno por ciento y repito, todo el estado sesenta y cuatro punto doce por ciento. Cambiando de temas, le platico que la maleza ha invadido los terrenos aledaños al cárcamo de la Capay y terrenos vecinos de esta ciudad. Debido a que la temporada de lluvias puede traer plagas de mosquitos, los vecinos se dicen temerosos de que la hierba se convierte en el nido de estos insectos. Le comento que se intensificaron las acciones de fumigación para el combate del mosco por parte de los servicios de salud de Yucatán, esto tras la aparición de la especie Aides Tainoricus, hizo que se destinaran también esta situación brigadas especiales para el combate del insecto, sin embargo se informó que no transmite zika dengue o chikungunya. Más información, este fin de semana tuvo lugar el primer hackathon, programa para la creación de proyectos con software innovadores. Al respecto habla Luis Muñoz, presidente de la Canieti en Yucatán. En este año realmente me congratulo de ser copartícipe de esta travesura y de esta aventura, porque el problema que se está atacando es un problema que todavía es un problema realmente abierto. Es lograr evaluar la calidad de los proyectos, la naturaleza de los mismos, acorde a una necesidad imperante que es tratar de ser muy justos en cuanto a la evaluación de los mismos. En información nacional le comento que la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes iniciará en Guadalajara, Jalisco, la segunda jornada nacional de lucha contra el SICA. La prioridad del gobierno mexicano es cerrar el paso a los traficantes de armas por la búsqueda de un beneficio económico inmediato, así lo destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un evento internacional. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto regresó a la escuela primaria donde estudió el sexto grado en Toluca, capital del Estado de México, esto en el plantel profesora Eudoxia Calderón Gómez. La Comisión Nacional de Antisecuestro aseguró que existe una disminución de 6.92% en el número de secuestros en el país. Reporte Policiaco En información policíaca le comento que esta mañana se encontró a una pareja en estado de descomposición en el fraccionamiento El Tamarindo. Los fallecidos serían vecinos de Cordemex, quienes habrían desaparecido desde el jueves pasado cuando salieron hasta este terreno ubicado en dicha colonia. El clima Para hoy se esperan temperaturas de 39 grados centígrados máximos y mínimos de 20. Informe Financiero El dólar americano se cotiza en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18.65 a la venta. El euro se cotiza en 20 pesos con 43 centavos y se vende en 21 pesos con un centavo. Hasta aquí la información más importante, se despide Alejandro Gómez, nos escuchamos en punto de las 7 de la noche en nuestro siguiente corte informativo.